Guárdate tu mensajito Desde que ya no lo te vi Me aprendí a cuidar seguido Ahora estás de distinción Si me querés Me cogí a todo Voy a cantar a Vapone a ver cómo canta esa época Nada y quién lo iba a decir No te extraño Ni tantito Cuando me sentí morir No te extraño 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 y ah ah no no pero doble como va ¡Adiós! 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 Recibo a los dos de mis 46 años de su familia. 47 tienen razón a eso. Hay una reflexión que decía por ahí, y la digo con todo respeto dedicada a las damitas y en defensa de los caballeros. Todas esas damitas que dicen que todos los hombres somos unos mentirosos. Se sientan hasta escalofríos ahí. Muy bien. No digo algunos, pero todos. Les voy a decir con mucho respeto, chicas. Los hombres no teníamos tantas mentiras y ustedes no nos hicieran tantas preguntas. Disse mucho por ahí ni leen. No hay mal que por viento venga Y ahora que no estás aquí No falta a quien me entretes No te preguntes por mí Y haz lo que más te conventa Cuando hay buena voluntad El camino se empieza Pues mi alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza